Hoy, 9 de febrero, hablamos de Santa Apolonia, patrona de los odontólogos y de las enfermedades dentales. En tiempos del Imperio Romano, bajo el régimen del emperador Filipo, el árabe, se llevaron a cabo persecuciones, torturas y asesinatos contra los cristianos y su religión, surgiendo así numerosos mártires entre los creyentes en Jesucristo. Los padres de la iglesia, ante esta situación, mantenían comunicación unos con otros mediante cartas, y en una de estas se habla de una mujer llamada Apolonia, quien era hermana de un eminente magistrado de Alejandría. Mujer que siempre se caracterizó por las virtudes de castidad, piedad, caridad, austeridad y limpieza de corazón. El obispo de Antioquía, Fabio, recibió una carta de parte de San Dionisio, obispo de Alejandría, donde explicaba las terribles persecuciones dadas en la ciudad de Alejandría. El gobernador de Alejandría, influenciado por un adivino que se hacía llamar divino, ordenó injustas represalias contra los cristianos y su religión, ya que según el agorero, los cristianos atentaban contra el imperio y, por consiguiente, contra su monarca, y profetizó desastre por la presencia de los cristianos a los que consideraba impíos por no adorar a los dioses. Azuzadas las turbas paganas, provocaron muerte y destrucción a los cristianos que allí vivían. En una de estas pesquisas, capturaron a Santa Apolonia y la sometieron a horribles torturas para que pronunciara ciertas palabras impías. Al negarse, la turba se enojó y un despiadado perseguidor cristiano la golpeó la cara brutalmente, rompiéndole los dientes. Después, prendiendo una gran hoguera fuera de la ciudad, la amenazaron con arrojarla dentro, atada a un palo, si no renunciaba al cristianismo. La santa, con el rostro ensangrentado, les rogó que les diera unos momentos de tregua, como si fuera a considerar su posición. Entonces, elevó sus últimas plegarias al cielo, y para dar testimonio de que su sacrificio era perfectamente voluntario, tan pronto como la dejaron libre, se lanzó dentro de las llamas. San Agustín explica por qué razón anticipó su muerte. El santo supone que obró por una dirección particular del Espíritu Santo, porque de otra manera no sería lícito hacerlo. Nadie puede apresurar su propio fin. Su muerte tuvo lugar en Alejandría, Egipto, en el año 249. Se le considera la santa patrona de los odontólogos y de las enfermedades dentales. De ahí que se ha invocado su nombre cuando hay un dolor de muelas.